Ya me siento viejo, no sé qué está pasando Ya todos mis hijos ya no están conmigo Y mi amada esposa ya está con Diosito Y presiento pronto que estaré contigo Solo estoy viviendo con puros recuerdos Que todos dejaron en mi pensamiento De lo más bonito que llevaré por dentro Con un dolor profundo los dejaré sufriendo Yo solo les pido que cuando me muera Me toqué la banda ya a mi despedida En lugar de flores pongan un tequila Para que recuerden como fue mi vida Ya me siento viejo, no sé qué está pasando Ya todos mis hijos ya no están conmigo Y mi amada esposa ya está con Diosito Y presiento pronto que estaré contigo Solo estoy viviendo con puros recuerdos Que todos dejaron en mi pensamiento De lo más bonito que llevaré por dentro Con un dolor profundo los dejaré sufriendo Yo solo les pido que cuando me muera Me toqué la banda ya a mi despedida En lugar de flores pongan un tequila Para que recuerden como fue mi vida En lugar de flores pongan un tequila En lugar de flores pongan un tequila En lugar de flores pongan un tequila